¿Qué fue mi gente? Es John Acroo, a viva y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Grand Theft Auto 6. Ok, miren, si ustedes me siguen desde hace años saben que a mí no me gustan los videojuegos. He hecho muchas críticas hacia el jugar videojuegos en exceso, algo que muchas personas hacen, algo que muchos adultos hacen, ok. Básicamente gastan todo su tiempo libre jugando videojuegos. Pero por fuera de eso, si eres una persona que logra manejar su tiempo de forma razonable y simplemente juega videojuegos así como quien vería una serie de televisión o inclusive ver una película así de vez en cuando, pues obviamente no tiene nada de malo. Lo veo de la misma forma que cualquier otro ocio, cualquier otro entretenimiento, ok. Pero una cosa que tengo que decir es que Grand Theft Auto, desde que soy adulto, ha sido el único videojuego que me ha gustado, ok. Yo solo he jugado la 4 y la 5, ninguna de las otras las llegué a jugar, ¿verdad? Yo cuando era un muchachito me gustaban más los juegos como Pro Evolution Soccer que Grand Theft Auto. Pero resulta que al igual que muchas personas, al igual que pues docenas y docenas de millones de personas que tan solo en las últimas 24 horas han visto el trailer. Creo que ya está casi llegando a 100 millones de visitas, si es que ya no ha superado 100 millones de visitas el trailer. Que por cierto, el trailer se filtró antes del momento en el que Rockstar Games iba a publicarlo. Alguien filtró el trailer de la misma forma que han filtrado tantas otras cosas con respecto al desarrollo de este juego en el último año, ¿verdad? Pues resulta que obviamente un juego que se ha hecho esperar 10 años tan solo para ver este trailer de minuto y medio es uno que pues va a tener una gran cantidad de hype alrededor. Y yo tengo que admitir, yo soy una de esas personas que ha estado esperando este juego, ¿ok? Y pues algunas de las cosas que estoy esperando es que pues no terminen cayendo en el mismo problema en el que tantas otras cosas que han sido entretenimiento para no solo algunos, sino para generaciones de personas han caído y que han terminado siendo destruidos debido a esto. Y obviamente me refiero al correctivismo político, a la postura progresivista de que no puedes ofender a ciertos grupos y si haces humor político o comentarios sociales tiene que ser únicamente sobre ciertos temas y otros no. Obviamente eso son cosas que han destruido algunas de las marcas más grandes, incluyendo por ejemplo Disney, pero que muchos de nosotros esperamos no sea el caso con Grand Theft Auto 6, ¿ok? Ahora usted me preguntará, si no te gustan los videojuegos, ¿qué tiene Grand Theft Auto de especial? Hay varias cosas, ¿verdad? Para empezar, está el hecho de que a diferencia de tantos otros juegos en los cuales tan solo para meterte en el juego tienes que calarte 5 horas de diálogo y discurso que no te puede saltar, ¿ok? Que yo personalmente no tengo tiempo para eso, no tengo ni el tiempo ni la paciencia, la paciencia, no tengo la paciencia para estar escuchando personajes de juegos de video de comiquita hablando. Y yo teniendo que darle al botón, ¿quiere responder sí? ¿Quiere responder no? ¿Quiere responder quizá? Dale al botón A o B. No, me van a exculpar, ¿ok? No tengo esa paciencia, ¿ok? Entonces, siempre me ha gustado Grand Theft Auto y simplemente puedes encender el juego, jugar media hora y listo. Y no tienes que haber hecho ninguna misión particular, simplemente te montas en el carro, prendes la radio y empiezas a manejar por allí. Y empiezas a hacer algunas de las otras cotidianas, otras cosas cotidianas que se hacen en Grand Theft Auto que obviamente no las podrías hacer en la vida real, a menos de que vivas en Detroit. Pero resulta que en este caso nosotros vemos la nueva versión de Grand Theft Auto que al parecer va a ser Grand Theft Auto Miami Beach. Miami Beach, ¿ok? Y lo más complicado de esto es, si ustedes son miembros del canal, si no lo son, vale, vuélvanse miembros del canal. Ya casi estamos en Navidad, así que mi regalo para ustedes es que ustedes se compren una membresía para el canal, ¿ok? Ese es el regalo que yo les doy. Les doy la oportunidad de adquirir una membresía al canal por dos dólares al mes, ¿vale? ¿Qué son dos dólares al mes? Se compra un caramelo en dos dólares al mes, ¿ok? Ni siquiera el caramelo, actualmente con los Bidenomics, ¿ok? Bueno, resulta que si quieren volverse miembros del canal, ya sea acá en YouTube o en Patreon, los vínculos están en la descripción. Reciben contenido exclusivo y pueden ser parte de mi grupo de Telegram privado, donde frecuentemente estoy interactuando con ustedes, teniendo programas en vivo, respondiendo preguntas, etc. Pero mire, resulta que si son miembros del canal, justamente ayer tuvimos un live stream de cinco horas debatiendo distintos temas, hablando todo tipo de cosas. Y entre eso, pues me comentaron que el tráiler se había filtrado y pues vimos el tráiler en el stream. Y yo tuve la reacción inicial, pues, en ese stream que está publicado para los miembros del canal. Y pues lo primero que dije, ¿verdad? Habiendo visto el tráiler por primera vez, es que de cierta forma no me impresionó tanto, porque todas las cosas que el tráiler mostró son cosas... Y lo cómico es que yo no sabía lo que les estoy a punto de mostrar cuando lo dije, porque era la primera vez que estaba viendo el tráiler. Pero dije, todo lo que el tráiler muestra son cosas que yo he visto que han pasado en la vida real en Estados Unidos, tan solo en los últimos años, ¿verdad? En lugares como Florida, en lugares como Nueva York, en lugares como California. Entonces, de cierta forma, no es tan impactante lo que estás viendo, porque son cosas que literalmente solo son un reflejo, quizás un poco más exagerado, ¿verdad? Pero que de igual forma sigue siendo muy cercano a la vida real, un reflejo de la vida real, ¿ok? Entonces, resulta que a mí me dio mucha risa cuando me pasaron esto y me dijeron, mira sobre lo que dijiste en el programa para los miembros del canal. Y pues, observen, al parecer, gran parte de los segmentos que estaban en el tráiler de Grand Theft Auto fueron inspirados por eventos de la vida real, ¿ok? Y aquí pueden ver alguno de esos ejemplos, ¿ok? Y sí, una cosa que tan pronto yo vi estos videos, dije, claro, obviamente, estas son cosas que yo vi en el momento en el que pasaron. Fueron noticias, fueron videos virales. Y pues resulta que sí, en efecto, miren, el Caimán, sacando el Caimán de una tienda, este momento de la policía presidiendo un hombre sin ropa, ¿verdad? Este video viral de una mujer muy molesta, ¿verdad? Sosteniendo unos martillos, pues son cosas que una vez más hemos visto en la vida real. Entonces, de cierta forma, hacer un videojuego, como lo fueron las versiones previas de Grand Theft Auto, que estaban buscando, si bien representar, de cierta forma, lo que es Estados Unidos, pues lo estaban haciendo de una forma muy exagerada, ¿verdad? Pues hoy en día es muy difícil hacerlo, porque ¿cómo puedes exagerar algo que de por sí es ya una exageración completa de una sociedad normal y funcional y razonable y supuestamente desarrollada? Ya eso es lo que son gran parte de estas ciudades grandes en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedes hacer una versión que sea aún más exagerada y que sea cómica debido a ello? Ahora, por fuera de eso, también tenemos que hablar de algunas peticiones que se han hecho, que salieron tan pronto el tráiler se estrenó para cancelar el juego. Algunas de estas peticiones, inclusive, vinieron de parte de personas que supuestamente son conservadores, ¿verdad? Y por eso que inclusive Vice, que yo no sabía ni siquiera que Vice seguía haciendo artículos. Yo pensé que Vice, con todos los despidos que han tenido que hacer en los últimos años, ya ahora pronto van a tener que hacer lo mismo que están haciendo otros medios de comunicación de izquierda, que es utilizar bots de inteligencia artificial para hacer sus artículos, ¿ok? Y hacerlos pasar por personas reales, ¿ok? Pues resulta que Vice publica un artículo sobre cómo en las 24 horas transcurridas desde su lanzamiento, las cuentas verificadas de Twitter han hablado sobre lo degenerado que es el juego y los conservadores han estado agarrando las perlas, ¿ok? El collar de perlas con respecto a esto y promoviendo teorías de conspiración. Entonces, algunas de las cosas que han dicho, por ejemplo, es que el Grand Theft Auto 6 es solo una pieza del proyecto de ingeniería social masiva para pudrir permanentemente las personalidades, los valores y las ambiciones de los hombres jóvenes y los únicos que defienden esta nueva forma de no por son las plataformas como la de los fans, ¿verdad? O la del hub, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que, miren, yo soy una persona, ¿verdad? Ustedes saben las opiniones que yo tengo con respecto a este tipo de temas, los comentarios que he hecho, por ejemplo, inclusive con géneros musicales como Reggaetor. Recién hice un video hablando sobre Daddy Yanker, ¿verdad? Dije justamente algo que podría ser considerado parecido a este comentario, pero sobre ese tipo de géneros musicales. Por la diferencia está en que en ese video yo dije que me refiero a espacios públicos. Entonces, si Grand Theft Auto 6 fuese un juego que no tuviese designación particular de edad y fuese un juego que estuviese siendo promovido para menores de edad y que una vez más se puede decir que todo juego de video está siendo promocionado y publicitado para menores de edad, pero ten en cuenta una cosa. A partir de ese momento, si algo está designado para mayores de edad y los establecimientos que venden dicho producto tienen que entonces asegurarse de que esas normas se están cumpliendo de la misma forma que lo tienen que hacer para el alcohol o para el cigarrillo o cualquiera de los otros productos que tienen esa calificación de edad, pues a partir de ese momento también se tiene que mencionar que existe algo llamado el trabajo de los padres. El trabajo de los padres, ¿ok? Si yo cuando tenía 10 años le hubiera pedido a mi papá o mi mamá que me compraran Grand Theft Auto, si supieran primero qué era el juego, ¿verdad? Obviamente no me lo hubiesen comprado. Con tan solo ver la carátula no me lo hubiesen comprado, no me hubiesen comprado juegos violentos como ese. Yo recuerdo el primer juego más o menos violento me compraron fue Mortal Kombat y yo tenía probablemente 13 años ya para ese momento y era algo muy distante a un escenario real como lo son estos juegos de Grand Theft Auto que muestran, pues, el mundo real básicamente. Pero por fuera de ellos, sí, miren, creo que estamos de cierta forma ignorando el rol que los padres tienen que tener en la crianza de sus hijos. O sea, esto siempre ha sido el caso. Cosas que pueden pudrir la mente de la juventud siempre han estado presentes, inclusive antes de la creación de la Internet. Obviamente, debido a la creación de la Internet, debido a todos estos dispositivos y debido a la modernización de la sociedad en general, todo este contenido que pueda pudrir y dañar las mentes de los jóvenes está por doquier y pues es increíblemente difícil controlarlo en su totalidad porque eso significaría, básicamente, tienes que desconectar por completo a tus hijos de cualquier tipo de dispositivo, algo que muchas veces, inclusive, escuelas ni siquiera permiten. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, en países como Inglaterra, padres se pueden meter en problemas si no permiten que sus hijos de 10 o 11 años tengan un dispositivo móvil, un teléfono móvil, ¿ok? Porque eso puede ser considerado como un abuso, el que no les permita tener un dispositivo móvil. Entonces, para que entiendan que en la actualidad es una tarea bastante difícil, porque por eso es tan importante que los padres inculquen valores correctos y que les enseñen a sus hijos a poder diferenciar entre lo que están viendo en un juego de video o en una película, en una serie de televisión y lo que es el mundo real. Una persona que ha sido creada de forma correcta, a menos que tenga algún tipo de trastorno, algún tipo de problema, pues no va a ver lo que está ocurriendo en una película y creer que eso se puede hacer en la vida real. No va a ver a Robert De Niro en Taxi Driver y pensar que eso lo puede hacer en la vida real. No va a ver a Tony Montana en cara cortada y pensar que puede hacer eso en la vida real, ¿ok? O Breaking Bad o cualquiera de estas otras series. O Narcos, que Narcos es directamente una serie que a mi parecer promociona abiertamente la clase de vida que tenían estos criminales nefastos. Y justamente debido a series como esas, es que inclusive alguna de esas figuras, como por ejemplo este sujeto de nombre, no me equivoco, Popeye, lograron gran fama en las redes sociales y tenía una enorme cantidad de seguidores jóvenes que querían ser tal y como lo fue él cuando él era uno de los peores criminales de Colombia, ¿ok? Pero resulta que, justamente por eso, es que se tiene que también tener en cuenta que los padres tienen que hacer su trabajo, ¿ok? No se va a poder en ningún momento tener un mundo totalmente herméticamente cerrado a cualquier tipo de factor que pueda influenciar de forma negativa a una persona. Y por eso, pues, hasta cierto punto, para cosas como esta, si es una persona que si bien digo que no debería ser promocionado en espacios públicos y que debería, obviamente, tener la designación que tiene y que los establecimientos que lo venden deberían implementar esa designación, porque muchos de nosotros sabemos que de la misma forma que una cosa puede tener una calificación de 18 años en adelante, muchas tiendas deciden no a implementarlo porque pueden vender más si dejan que lo compren menores. Pero ya una vez más, eso se trata de un caso en el que el problema no es la designación, sino el problema es quien decide que para lucrarse va a exponer a un producto o a una sustancia, en el caso del alcohol, por ejemplo, a menores de edad, simplemente porque eso le va a permitir vender más de dicho producto. Entonces, una vez más, ese es el problema y no necesariamente el producto per se. Entonces, miren, a mí una cosa, ¿verdad? Que también me dio curiosidad. Es que la escena de apertura de este tráiler, no voy a mostrar el tráiler porque estoy seguro, primero, que ya lo han visto y segundo, porque estoy seguro, me ponen un copyright strike por rapidísimo. Pero la escena de apertura muestra a una mujer y aparentemente la mujer va a ser la coestrella o inclusive la estrella quizás del juego. Yo personalmente no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Con tal de que no sea algo que sea forzado debido a que, bueno, tenemos que hacer que sea una mujer porque si no nos van a cancelar. Y encima de eso, a mí una cosa me daría mucha risa, que pareciera ser el caso, porque pareciera que esta mujer está emparejada con un hombre, ¿ok? Entonces, a mí una cosa me daría mucha risa, es que ahora los que se están quejando, al parecer, de los llamados a cancelar Grand Theft Auto 6 a dos años de su estreno, ¿verdad? Porque al final del tráiler dice estrenándose 2025, no dicen si hay inicios a final, así que voy a asumir que va a ser el 31 de diciembre del 2025, ¿ok? Pero resulta que una cosa bastante cómica sería que cuando se estrene este juego, resulta que la mujer es simplemente una mujer heterosexual. Ustedes pueden imaginarse que sea simplemente una mujer heterosexual que tiene una pareja que es un hombre y que es un hombre de nacimiento, ¿ok? Y que simplemente sea una pareja común y corriente. Pueden imaginarse lo terrible que eso sería para los progres, ¿ok? Ya puedo imaginarme los titulares. La oportunidad perdida de Grand Theft Auto de mostrar que ellos están del lado correcto. Pero miren, yo lo único que espero de este juego es obviamente más de lo mismo que han entregado los juegos previos y que también, pues, tenga el mismo tipo de sentido del humor. Porque una cosa que cualquiera que haya jugado, por ejemplo, Grand Theft Auto 5 o 4 sabe, es que el sentido del humor es uno que ataca y ofende e insulta a todos, ¿ok? Y yo diría que por igual, ¿ok? Puedes escuchar chistes sobre un bando político o sobre una postura particular, de la misma forma que puedes escuchar chistes o puedes ver imágenes o cosas que ocurran que son una crítica directa a lo que se estaba burlando, se estaba burlando de la crítica a lo que ocurre y se muestra lo que ocurre después también, ¿ok? Entonces, una cosa me parece que hace también que Grand Theft Auto sea una franquicia tan entretenida. Es el hecho de que tú podías, por lo menos hasta ahora, jugarlo sin sentir que esto tenía alguna matiz política. Simplemente los creadores dijeron, vamos a hacer que sea lo más entretenido posible y vamos a burlarnos de todos. Eso es, por ejemplo, lo que hace en series como South Park. A mí no me gusta South Park, pero al mismo tiempo tengo que admitir que muchas veces South Park hace comentarios que terminan siendo comentarios sociales o políticos increíblemente acertados y tienen la facilidad de hacerlo porque no tienen que preocuparse por ser cancelados debido a la fama que tienen y a cuánto tiempo han estado en la televisión. Y creo que Grand Theft Auto tiene ese mismo lujo. Grand Theft Auto, especialmente con esta nueva que va a ser el videojuego de lejos más esperado de todos los tiempos, ¿verdad? Y probablemente va a terminar siendo, si no el más vendido, el top 3. Estoy seguro que va a destronar a la última versión de juegos más vendidos de todos los tiempos. Entonces, sería, a mi parecer, innecesario que cambien la fórmula que tanto les ha funcionado y por eso espero que no lo hagan, ¿ok? Ahora, para las personas que no les interesan lo más mínimo los videojuegos, primero, no sé por qué es entonces el que hablaron un video de casi 20 minutos. No te acuerdas que yo veo todos tus videos, acuerdas, porque yo inclusive cuando no estoy de acuerdo contigo, igualmente te quiero apoyar con la visita y con el like. Pues muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. En fin, con esto termino el video. Demos ustedes a ver qué opinan al respecto, qué les pareció el trailer, les gustó, los puso aún más hypeados para este estreno, piensan que va a ser bueno, ¿no? Etcétera. Dejen todos los comentarios. Hasta la próxima, gente. Paz. ¡Gracias!